Ahora sí chicos, ¿están listos? Sí, Capitán, estamos listos. Ahora vamos a entrar en la etapa de organización, de limpieza, de todo en orden. Y para eso tenemos nuestro espacio más favorito aquí en Mujer, que es el de los emprendimientos. Ya saben, este es tu canal favorito para ver todos los emprendimientos habidos y por haber que han surgido aquí en la pandemia. Así que le vamos a dar la bienvenida a Sara Sánchez para que nos cuente un poquito de cómo surgió todo esto. Sara, bienvenida a Mujer, un gusto tenerte con nosotros. Hola, hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá en este espacio. Buenísimo, Sara. Oye, de hecho estábamos conversando aquí. Tocaya. Exacto, Tocaya. Estábamos conversando aquí backstage un poquito sobre el tema de cómo podemos organizar y aprovechar los espacios que tenemos en el hogar, que muchas veces sentimos que no cabemos. Y realmente sí, sino que no sabemos organizar las cosas. Y qué bueno que estás tú para ayudarnos en eso. Buenísimo, súper. Bueno, les cuento un poco. Mi emprendimiento es ordena.pty, así pueden encontrarme en Instagram. Esto comenzó como una idea impulsiva en medio de la pandemia. Todos estábamos en casa, un poco perdidos, sin saber qué hacer. Y se me ocurrió un día, en la noche, un viernes, creé un perfil en el que quería hablar de cosas que a mí me parecían muy importantes, que yo toda la vida he aplicado. Y dije, ¿por qué no compartirlo con la gente? Por último, para estar entretenida en este tiempo en casa. Y esto comenzó a crecer y ahora se volvió mi trabajo de tiempo completo, algo que no esperé y que ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Me encanta el eslogan de, te ayudo a ordenar sin morir en el intento. Eso me gusta porque uno dice, ah, voy a ordenar esto. Y ya cuando va a las 5 de la tarde, arrancaste a las 6 de la mañana ordenando, ya quieres morir. Porque pasa que uno empieza a querer abarcar todo y te das cuenta que cómo, aparte, cómo acomodas todo, cómo optimizas el espacio. Que esa es otra cosa importante que uno aquí, por ejemplo, no tiene por ahí mucho espacio para guardar y tiene que optimizar. Y a veces está ocupando con cierta cantidad de cosas un espacio que podría ocupar el doble de cosas, por ejemplo. Eso creo que pasa bastante también. Así es. Eso que tú mencionas de optimizar espacios es clave porque muchas veces no se trata de si tenemos las cosas bien ubicadas o no, sino que no tenemos la cantidad de cosas acordes a nuestros espacios. Nosotros el espacio que habitamos no podemos variarlo mucho, pero la cantidad de cosas que tenemos sí podemos. Hay algo que yo leí alguna vez que dice que no necesitas más espacio, necesitas menos cosas. Y esa es una de las claves, es el orden. No, y ordenarlas también, Sara. Vamos a vanagloriar tu trabajo también en el sentido de que yo puedo tener una cierta cantidad de cosas, pero si están desordenadas encima, aparecen más cantidad todavía de las que son. Ahora, esas gavetas se ven espectacularmente ordenadas. A mí no me gusta. Ahora el tema es, ¿cuánto tiempo te dura una gaveta así? A mí me gustaría ir con una cámara a la casa de Sara a ver cómo están las gavetas. Las gavetas dos días así ordenaditas, dobladitas. Pero cuando tú estás buscando cosas en apuro, o sea, la idea es acostumbrarse a siempre mantenerla para encontrar las cosas más rápido. Esa es más parecida a la mía, mira. Esa no. No, sí, porque la acomodó Carolina. La realidad está así porque la acomodó Carolina. Si vuelves a la foto de atrás, está como estaba antes de que la agarre Carolina. Yo soy el antes. Lo importante es que el orden no se trata solo de acomodar cosas uno al lado del otro, sino de que tenga un sentido. O sea, yo tengo que adaptar el orden a mi estilo de vida y a mis rutinas y a cómo yo convivo en mis espacios. Ok. Entonces, no siempre tú vas a ver una foto de una despensa y dices, yo la quiero así, y vas y lo replicas en tu cocina. Lo más seguro es que no te va a funcionar, porque tu estilo de vida es distinto al de la persona de esa despensa. Entonces, lo que yo hago con mi trabajo, más que solamente acomodarte las cosas, es entender cómo vives tú, con quién vives, cómo son tus espacios para poder crear un sistema que funcione para ti y que puedas sostener en el largo plazo. Esa es la idea. Wow. Qué interesante. No, y cómo, yo podría hacer una pregunta más pragmática. ¿Cómo funciona? O sea, yo, por ejemplo, digo, ¿no? Miro mi walk-in closet, miro mi alacena, miro la sala, cómo tengo la diagramada de ciertas cosas en las estanterías y demás. Y yo, bueno, la voy a llamar a Sara. Sara, ayúdame con esto porque no lo puedo saber. ¿Tú vienes a mi casa, miras los espacios, haces como una previa vista o ya vienes directamente lista para resolver todo? No, digamos que hay tres a cuatro etapas, va dependiendo de cada familia. La primera es una visita diagnóstico que llamo yo, en la que yo voy y realmente los conozco, les hago preguntas sobre su estilo de vida, cuántas personas están en la casa, incluso analizo cosas como la estatura de las personas, porque si tú eres una persona de estatura más baja, no puedo ponerte cosas en altura que usas todos los días porque te voy a complejizar un montón. O si tienes niños, no voy a dejar cosas de vidrio peligrosas en la parte de abajo donde ellos pueden tener acceso a cosas de vidrio, como les mencionaba, o a medicamentos o alimentos que ellos no pueden consumir. O si tienes perritos, para que no se coma las cosas. Si tienes perros, también los productos de limpieza, también hay que analizar ese tipo de cosas, el alcance que tienen las personas o los niños y los perros, en este caso, que pueden ser peligrosos. Entonces, en una primera etapa se hace un diagnóstico, una segunda etapa es en la que nos apoyamos en organizadores, contenedores que existen en el mercado. Hacemos una compra, una selección como minuciosa, también ajustándose al presupuesto de cada familia. Y si una familia me dice, sabes que no quiero invertir en organizadores por ahora, entonces, igual lo hacemos, lo podemos lograr. Digamos que no es obligatorio gastar plata adicionado. Claro, pero si no es organizador. Una tercera etapa, claro, una tercera etapa ya es ir a la casa y empezar como el proceso. Y ya dentro de este proceso hay muchas pequeñas etapas. La primera, que es la más importante, es un proceso de curación y descarga. Uno no sabe lo que tiene hasta que saca todo y lo pone en un lugar y tiene visibilidad de todo. Y ese momento como de shock es súper importante vivirlo porque te das cuenta que has acumulado un montón de cosas mucho tiempo que creías que servían, pero nunca habías hecho el ejercicio de analizarlas realmente a ver si vale la pena o no mantenerlas. Yo siempre digo que uno no tiene que gastar tiempo en ordenar cosas que no va a usar. Totalmente. ¿Sabes qué estoy viendo? Que también utilizas las cajas de zapatos. O sea, que al final, si tienes eso, que en tu hogar no es un tema de que vas a generar un gasto comprando estos ordenadores, ¿no? Que también, digo, son bastante funcionarios. Mira qué diferencia. Sí, si me le sabes del video. Yo estoy totalmente hipnotizada con el video, Sara. Tú eres como la Marie Kondo colombiana que vive en Panamá. Yo la sigo mucho a ella porque ella también es una crack en el orden, en todo lo que tiene que ver con eso. Yo no sé ni quién es, pero está bueno. Oye... Marie Kondo. ¿Quién es? Marie Kondo. Es una chica que se cuida y usa condoms. No. No sé quién es. Marie Kondo. No, no, no. Amaina dice que también sigue todo. Es una chica japonesa. Apa. Buenísima. Y los japoneses son metódicos y ordenados a nivel Dios. Tienen la paciencia oriental. Yo tengo una pregunta, Sara. Ve la diferencia. ¿Tú has visto la película Misión Imposible? Partes. Como decirte que la recuerdo precisa, no. Ok, mi pregunta es, cuando te toca la primera etapa de entrevista, ¿te ha tocado alguna Misión Imposible? Que tú dices, mejor huyo a sangre y fuego y bloqueo a este usuario del teléfono de WhatsApp y no le contesto más, porque acabo de entrar a Chernobyl después de que flotó el foco nuclear, porque es imposible. Porque me imagino que hay gente que dice, ah, yo la voy a llamar. Claro, te cobro 7 mil dólares por arreglarte ese tsunami que hay en la casa. Hay gente que vive como Dios la trajo al mundo, ¿no? Ah, yo necesito eso. Y todos los días. ¿Te ha pasado? A ver, realmente, muchas veces me pasa que las personas me dicen, ay, me da vergüenza mostrarte, no, no quiero que veas. Y yo siempre les digo, entre como que más caos hay, para mí es mucho más interesante y más nutrido el trabajo. Y es como esas ganas que tengo de dejar ese espacio espectacular. Entonces, me gustan esos desafíos, la verdad, me gustan muchísimo. Trato de no huirles, hasta ahora no he huido el mundo. Oh, wow, o sea, que es emprendedora literal. Es un folder. Es como una carpetita. Pero me puede servir como un folder, ¿no? Para doblar los suéteres. O sea, que chévere. Mi pregunta es, ¿cuánto me duraría su trabajo? Porque yo soy una persona, creo que también es importante trabajar la constancia de la persona en esa depuración y todo. Eso es lo que iba a preguntar. Lograr después, este, como una constancia, ¿no, Caro? Eso es lo que iba a preguntar, Sara. ¿Cómo haces? O sea, tú. Sara 1. Ah, Sara 2. Sara 2. ¿Cómo haces? Sarita lo hace. No, porque yo digo Sarita. Ay, bueno, Sara. Sara Sánchez. Sara Sánchez. ¿Cómo haces cuando tienes un cliente y tú, Ponte, por decirte algo, todo el día le ordenas todo el closet, queda divino la cocina? Y cuando vas a ver una semana después que le pides fotos, está exactamente igual a como estaba antes que entraras a la casa. ¿Cómo haces con ese tipo de clientes? Yo, igual, entre charla y charla, sí les digo a mis clientes que yo luego hago visitas de fiscalización para ver cómo van. Interesante. Es que son necesarios. La clave realmente es enseñarles cómo yo hice todo para que ellos puedan hacerlo. Por ejemplo, en el caso de doblar las prendas, si ustedes se fijan, utilizo unas tablas. Eso ayuda a que las prendas van a quedar todas exactamente del mismo tamaño. Y tú te demoras lo mismo doblando la prenda con o sin tabla. Entonces, realmente no requiere un trabajo adicional, pero los beneficios a largo plazo son maravillosos. O en el caso, por ejemplo, de cocina o despensa, trato de dejar todo etiquetado. Como aquí va esto, aquí va esto, y eso hace que las personas puedan mantenerte. Porque si tú vas a agarrar este objeto que pertenece a otra categoría y llegas a ese canasto y ves otro letrero, ya el letrero te frena. Y ya lo piensas dos veces antes de dejarlo ahí. Y dices, bueno, me va a demorar un segundo más, pero me voy a dejar donde es. Son como pequeños recordatorios que van haciendo que el orden se convierta en un estilo de vida. Y cuando tú no tenías un estilo de vida ordenado, igual hay una parte que es de concientización. De decir, ok, yo quiero lograr esto, y como toda meta, requiere de disciplina en un inicio. Requiere de que yo me exija, de que yo me haga recordatorios, si es necesario anotarlo. Pero tratar y esforzarse de poder lograr eso, que no es simplemente vinieron y ordenaron y se mantienen. Ya es una cosa de conciencia cada persona mantener. Sara, quiero saber algo. ¿Tú haces todo esto sola o también tienes alguien que te apoye al momento de ordenar todo en tu cliente? No sé. No, lo hago sola. Oh my God. Eso sí es admirable. Como bien lo dices, si es un tsunami, o sea, salve y si quien pueda. Ahora. En realidad el desafío es, digamos, el tiempo. Porque muchas veces obviamente hay casas que requieren más trabajo. Y tú quisieras poder terminarlo todo en un día, pero trabajar apurado tampoco es la idea. Entonces, si trabajas en una cocina y no terminaste en el día, tienes igual que dejarla funcionar para que mientras regreses, las personas puedan seguir viviendo, cocinando y conviviendo en ese espacio. Entonces, ese es como el desafío. Tratar de comenzar siempre por lo más urgente o importante e ir dejando esas cositas que se pueden aplazar para los siguientes días. Ahora, Sarita, mi pregunta es, yo me imagino que cada cliente tendrá su precio, tendrá su perfil, cada uno se maneja diferente. Pero más o menos, ¿cómo haces para cotizarle a un cliente? Tú le preguntas, ya sea, ¿quieres arreglar tu closet? ¿Quieres arreglar la cocina? ¿Quieres arreglar la sala? ¿Te hago un paquete completo? ¿Cómo se hace en el tema de precios? Bueno, digamos que partimos por espacios. Y obviamente, si una persona quiere hacer varios espacios de su casa, se va considerando paquetes. Pero yo no tengo valores estándar por cada espacio, como decirte, arreglar un closet vale tanto, arreglar un baño vale tanto, porque el mismo espacio puede estar en distintas condiciones en cada casa. Totalmente. Cada casa requiere un trabajo distinto, por eso es tan importante hacer la visita diagnóstico, también porque ahí puedo ver las expectativas que el cliente tiene. Muchas veces hay que intervenir incluso los muebles, mandar a hacer una repisa adicional, mandar a agregar un tubo, que son trabajos que obviamente van cambiando el costo y que de verdad van variando muchísimo de cada casa. Y dan un resultado espectacular. Y veo de verdad que cuando decía el hecho de mantener después el orden, es un poquito también en esa visita buscar, como tú decías, recién usaste la palabra funcionabilidad. Y es eso, es buscar que sea funcional para que ayude a mantener el orden. Porque, por ejemplo, si tú vas a la cena, yo uso mucho el aceite, pero el aceite me lo has puesto atrás de las especias que no uso nunca, obviamente el orden va a ser mucho menos. Porque cuando termine de usar el aceite, voy a tender a dejarlo en un lugar cómodo. Entonces, eso también creo que en eso está la visita un poquito y el buscar la optimización de que esté en el mejor lugar. Sí, de hecho, la semana pasada estuve en una casa en la que tenían una vajilla muy bonita, que nunca usan porque es como especial para clientes y para visitas. O sea, la tenían en el primer gabinete al lado del fuego, de la encimera. Y la despensa, la comida, la tenían debajo, entonces cada que cocinaban tenían que agacharse. Entonces, la clave ahí fue definir y cada cosa estaba ordenada, pero simplemente haciendo el cambio, cambió totalmente la experiencia en la cocina. Que a eso me refería cuando les decía que no se trata solo de que las cositas estén una al lado de la otra, sino de que tengan un sentido y funciones para cada familia. Bueno, muy bueno, me gustó. Me encanta. Buenísimo, buenísimo. De verdad que, Sara, excelente. Mil gracias por todos esos tips y sobre todo por crear este emprendimiento que nos puede ayudar muchísimo. De hecho, quiero conseguir esas vasijitas para colocarte y que lentejas, o sea, que vienen como personalizadas. No sé si se los ponen o vienen listas. O sea, me encanta. Porque hay unas que veo que son transparentes pero no tienen nombre. Y es lo mejor para verificar. Parte de mi servicio incluye el rotulado de todos los frasquitos. Belleza. O sea, esto es completo. Hay algunos frascos en el mercado. Algunos frascos vienen en el mercado ya rotulados, pero normalmente tú tienes de lo uno de lo otro y no se adapta a ti el rotulado de lo que viene. Entonces, es mejor personalizarlo, elegir la personalización, la tipografía, el color del adhesivo, todo lo que quieras. ¡Guau! Sara, de verdad que abarca todo. El servicio abarca todo. De verdad, Sara, buenísimas felicitaciones. Acá las chicas me parecen tan interesadas, así que nada, te estarán contactando seguro. Seguro. Cuídate, Sara. Gracias, Sara. Muchas gracias, que estén aquí bien. Igual. Chao.